¡Hola a todos mis maguitos amantes de los videojuegos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a estar continuando con el increíble juego de Howard's Legacy pero quiero que le den un aplauso, una cálida bienvenida a la legendaria streamer, creadora de contenido desde hace más de 7 años ¡Gumi! Oigan que ya pesa la edad, o sea, mi entrada muy mágica y así ¡Uuuuh! sonando música de fondo Ahí está el tema de Hedwig de fondo ¡Oigan! ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡No pensé que fueran aplaudir! La visa ha preocupado tanto por mí ¡Espérenme! R2 y círculo, me parece que es R2 y círculo ¡Chin! ¡Ah, cámara! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Hola! ¡Échale con R2! ¡Así! ¡Eso! ¡Más, más, 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 más! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¿Pero cómo es que uso la poción? Estoy tratando de acordarme Tú sigue protegiendo, más bien, Gumi, más bien Tú tranquila Mientras tanto estoy pensando que hay que hacer Creo que juegas mejor que yo y lo hiciste inmediatamente ¡Ah! Ojalá, ajá ¡Excelente control! ¡Aaah! Ya ¡Aaah! ¡Se logró! 50 puntos para Grifin O sea, tienes que adivinar cuánto vale cada uno para poder abrir la puerta Sí, porque ahí está el de dos Chat, por favor, vayan descifrando eso porque cuando yo lo juegue en mis streams, ustedes me van a dar la respuesta ¿Por qué crees que soy streamer? Perdón, lo tenía que decir Gato por 5 40, 60, 45 El gatito Tal vez el gato sepa una respuesta Oye, no le pegués Ale, ¿puedes hacer? ¡Aaah! ¡Que no le pegués! En ese momento a Alex le entró el espíritu del innombrante Y para terminar de festejar, señores, ha llegado el momento supremo de agarrar Vamos a regalar en este preciso instante la versión de colección de Hogwarts Legacy, damas y caballeros Tienen que poner un solo comentario con los siguientes tres emojis que les vamos a decir Entonces esos tres emojis, la primera persona que los ponga es la primera persona que puede participar Marja Olvera, nuestra primer participante, acaba de llegar a la partida ¿Estás lista para las preguntas que te vamos a hacer? ¿Cómo se llama el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería en el juego de Hogwarts Legacy? Vamos a ver qué nos dice Marja Phineas Nijelus Black ¡Eso! ¿Cuántos años tardaron en desarrollar este juego? ¡Cinco años! Efectivamente Marja Estás a punto de lograrlo Estás a punto de llevarte esto que prácticamente ya no lo van a poder encontrar en ninguna tienda Porque ya se agotó ¿Quién es el profesor que enseña magia a tu personaje antes de entrar a Hogwarts? Y la respuesta es... Esperando ¡Ahí está! Me anda del baño ¡Sí! Marja Olvera te acabas de llevar la edición de colección de Hogwarts Legacy Y por favor ¡Aplausos! Bueno chicos, pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que nos pueden estar acompañando de manera simultánea todos los martes en punto de las 5 de la tarde Hora de la Ciudad de México Y siempre vamos a estar trayendo el mejor contenido con todo el corazón Mientras ustedes nos sigan apoyando Así que es importantísimo que dejen su like Que comenten qué les está pareciendo Que se suscriban en este videíto de YouTube Para que podamos seguir creciendo Queremos llegar a los 100.000 suscriptores antes de lo que canta el gallo Claudio Así que dependemos totalmente de ustedes chicos Quiero la referencia ¿Verdad? ¡Ay sí! Referencias hijas, referencias Entonces chicos, pues ya saben que como siempre yo soy Alex con mi querida... ¡Gumi! Y en caso de no volvernos a ver en todo el día ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Y muy buenas noches! ¡Buenas tardes!